Siempre estamos preguntándonos quién es el responsable de tenernos jodidos como estamos en México. Y es muy fácil encontrar culpables aquí, culpables allá, que el gobierno, que la crisis, que Trump, que cualquier es culpable. Y si quieres encontrar al responsable de cómo está nuestro país, es muy fácil encontrarlo mirándote al espejo. Porque sí, si bien es cierto que los gobernantes tienen mucho de responsabilidad, que los demás tienen mucho de responsabilidad, México, tu país, tu estado, tu ciudad, el mundo, solo comenzará a cambiar en la medida que te des cuenta que el que está frente al espejo es el primer responsable de la vida que tenemos. Así es que si miras al espejo algo que no te gusta de ti, cámbialo. Es el momento de hacerlo aquí y ahora, porque mañana, quién sabe si estemos para contarlo, para vivirlo, para experimentarlo, para pedir perdón. La vida solo sucede aquí y ahora, así es que habla con ese que está en el espejo y dile, ¿qué puedes hacer tú? Para que en este 2018, que vivimos un año importantísimo en la vida de México, el primero de julio, cambie las cosas. No te atengas a la opinión de una minoría que opine en las encuestas. Al día de hoy, las encuestas solo son un humo. Ser director técnico de la selección nacional, desde la tribuna o desde la comodidad del sofá de tu casa, es muy fácil. Dar ideas, o mentar madres en el Facebook, facilito. Pero dar ideas, enojarse, mentar madres, no cambia nada. Lo único que puede cambiar las cosas es que tú, que estás en el espejo, ahí viéndote, hagas algo. Que pases del hablar al hacer. Es lo único que cambiará las cosas en este país. Es lo único que podrá cambiar la vida de tu familia, de tus amigos, de tu ciudad, de tu estado, de tu país y la tuya propia. Inténtalo, di que te lo dijo un loco.